Y un, dos, tres Te quiero cuando te veo Te quiero cuando te extraño Te quiero cuando me das besitos Y hasta cuando peleamos Ay, qué rico se siente Despertar a tu lado Y completar ese buenas noches Con un buen día, te amo Y quiero decirte solo a ti Mi vida para mí eres aire Cerquita quiero respirarte Cada beso es el primero Mi catorce de febrero Tú eres todo lo que quiero Te quiero Te quiero, no puedo Te quiero cuando me muero por ti Te quiero cuando conozco más de ti Cuando me dices te quiero solo a ti Te quiero como te quise y te querré Te quiero mañana, te quiero ayer Te quiero cuando quererte es fácil Te quiero cuando tú piensas que no lo ves Te quiero cuando me des la mente y cuando me entiendes al revés Y quiero quererte solo a ti Mi vida para mí eres aire Cerquita quiero respirarte Cerquita quiero respirarte Cada beso es el primero Mi catorce de febrero Mi catorce de febrero Mi catorce de febrero Mi catorce de febrero Tu eres todo lo que quiero Te quiero, te quiero, no puedo, me muero por ti Desde los besos en el parque, a cada noche abrazarte Lo sé con solo mirarte, ay qué ganas de amarte Mi vida para mí eres aire, cerquita quiero respirar Cada beso es el primero, mi catorce de febrero Tú eres todo lo que quiero, te quiero Te quiero, no puedo, me muero por ti Abrázame tan fuerte que nuestros corazones conversen Abrázame tan fuerte que nuestros corazones conversen